Como sabemos, en muchas áreas las mujeres todavía estamos rezagadas en México. Faltan décadas para cerrar la brecha, pero les tenemos una buena noticia. La encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnología de la información en los hogares en 2023 arrojó que por primera vez desde que se realiza la encuesta, el número de mujeres usuarias de Internet en nuestro país es mayor al número de hombres que la utilizan. Según la encuesta, el 81.4% de las mujeres lo utiliza frente al 81% de los hombres. Si bien se trata de una diferencia muy pequeña, es la primera vez que el porcentaje de usuarias es mayor. Vamos a ver una radiografía del perfil de las mujeres usuarias de Internet. Las personas entre 18 y 34 años son las que más utilizan la red, seguido del grupo de edad que comprende de 25 a 54 años. La mayor parte se conecta a la red desde su casa o con una conexión móvil. ¿Cuáles son los principales usos del Internet? El uso de redes sociales, el entretenimiento, contenidos audiovisuales, buscar información y apoyar a la capacitación y a la educación. Otras actividades que han bajado su incidencia es leer revistas, periódicos o libros y la descarga de software. Por supuesto que el dispositivo para conectarse por excelencia es el teléfono móvil. El 97% de la población lo utiliza. A manera de conclusión, vamos a revisar el acceso a Internet en el total de la población sin importar el sexo. Y es que ya son 97 millones de usuarios de Internet en México que estuvieron conectados en 2023. Esto representa el 81.2% de la población del país. Si bien faltan muchas áreas por conectar, el avance es muy bueno y esto abre oportunidades para toda la población mexicana.